¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy! ¡Ey! ¡Grace! ¡Grace! ¡Pedájate! ¡Dérgese! ¡Te voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Grace! ¡Grace! ¿Señorita necesitas ayuda? ¡No! Estamos bien, gracias! ¡Por favor! ¿Puedo ayudarla? ¡Me necesitan anticonvulsante! Polistarol, sulfanat, natria, insulina, benzodiazepine... ¡Prostete! ¿Uas hay un receta de médico? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Que te que estás haciendo? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Grace! 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 ¡Dios mío! ¡Grace! 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 Déjame ayudarte. Bueno. Gracias. ¡No! Я вашу задницу спасаю! Вы тырите мою тачку. Класс. Я не… Плевать, тачка засветилась. А с ней, что? Я не знаю, ей кажется очень плохо… Что ж, мне нужны ответы от вас обеих. Тащи её в машину. А это отдай, пока не покалечилась! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.